VANGUARDIA PODCAST 100% Empresarial Es conocido por su filosofía de crecimiento compartido y aprendizaje constante. Cree firmemente en la superación personal y en la importancia de un equipo de trabajo fuerte y equilibrado. Su enfoque hacia la gestión ha sido un factor clave en su éxito. De hecho, recibió el premio Talento Ejecutivo en los recientes reconocimientos a la vanguardia 2024. En este episodio hablaré con Fernando Villarreal Amaya, un médico y abogado que ha dejado una huella indeleble en el campo de la salud en Colombia. Desde 2013, Fernando se ha desempeñado como director médico de la Clínica de Urgencias Bucaramanga y desde 2020 ha asumido el papel de gerente y representante legal. Bajo su liderazgo, la clínica ha consolidado un equipo de trabajo con excelentes competencias profesionales y humanas enfocados en la prestación de servicios de salud con altos estándares de calidad. Fernando, bienvenido al podcast 100% Empresarial. Muchas gracias por la invitación. Placer estar acá. Yo tengo entendido que usted rescató una organización como la otrora clínica Bucaramanga, que estaba en una situación financiera e institucional compleja, por decirlo así. Y esa transformación a lo que hoy tenemos, a mí me gustaría saber cuál fue esa estrategia o esa táctica que usted tuvo en cuenta para ese proceso. Bueno, es efectivamente cierto. De hecho, el venirme a este proyecto fue ese reto. Cuando yo llegué, habían dos pacientes solamente y obviamente totalmente líquida. Entonces, realmente eso fue lo que me motivó para empezar este proyecto, que me tocaba cambiar de ciudad y trasladarme para Bucaramanga. Entonces, fue un reto interesante. Bueno, Fernando, usted es médico, abogado, realmente tiene un perfil muy interesante. Tengo entendido que has estado en distintas entidades de salud por más de cuántos años llevas trabajando desde el inicio. Desde mi rural, después pasé a gerenciar ya un hospital, que llaman actualmente una S de Barichara. Cuéntame ese momento. ¿En qué momento inicia ese trabajo administrativo en el sector salud? ¿Y cómo ambos perfiles, precisamente, te han llevado por este camino? Bueno, yo termino mi rural, empiezo a trabajar como médico particular y me ofrecen la gerencia de Barichara. Empiezo ahí, ahí me va relativamente bien y me trasladan al hospital de hoy, hospital más grande en esa época. Ahí empiezo la gerencia y pues veo que definitivamente se necesitaban otras competencias. Para mí, el derecho. Empiezo a tener que ver con contratación estatal, manejo de personal y se me presenta la oportunidad de estudiar derecho ahí en la libre. O sea, primero fue medicina. Yo fui médico, terminé, empecé y después empieza en la parte administrativa. Y ahí es donde veo la necesidad de esas competencias que definitivamente para un gerente creo que es obligatorio. Y en este gusto por la empresa, ¿cuáles crees que son esas tres características que pueden identificar a un buen gerente? Yo creo que lograr un grupo de trabajo, o sea, definitivamente uno no lo puede hacer todo ni poquito si no tiene un grupo de trabajo que se sintonicen con más o menos lo que uno piensa desarrollar en una empresa. Entonces, para mí de las cosas más importantes es jodearse un grupo de trabajo que le copie a uno. Otra cosa que he venido haciendo es fortalecer esos grupos de trabajo. Cada uno también tiene que desarrollar sus competencias. De pronto las pueden desarrollar para la propia empresa o lo que yo llamo volar. Yo considero que es importante que las personas se superen, aprendan y si es necesario que lo hagan para volar o lo hagan en otra empresa que se vayan. Lo importante es que ellos se sientan bien porque si no están a gusto ahí o no pueden desarrollar todas sus competencias, pues nunca lo van a dar todo lo mejor. Entonces, para mí, un grupo de trabajo, fortalecer ese grupo de trabajo y que el grupo de trabajo y sus familias logren estar, como digo yo, equilibrados y tranquilos para que puedan hacer la parte profesional y también en el grupo de trabajo estar un poco lo que llamo yo equilibrados, tranquilos. Además que es un desarrollo compartido, ¿no? Yo crezco, la empresa crece, en la empresa crece, pues yo también puedo tener la oportunidad de crecer, ¿no? Pero en ese tema de interactuar, yo también he escuchado mucho eso que dicen vamos a prevenir en vez de curar. Y pues desde ese punto de vista, ¿cuáles crees que son esos elementos que deberían interactuar para que una empresa actúe más hacia la prevención que hacia la cura? Bueno, nosotros como una IPS de prestación de servicios de salud, primero estamos haciendo algo interno que es preocupándonos por el bienestar de los trabajadores, de lo que llamamos colaboradores internos. Para eso tenemos nuestro plan de bienestar, hay programa de yoga, hay cooperación con gimnasios para que hagan sus actividades físicas, no damos azúcar a los colaboradores, lo que yo llamo el que quiera comprar veneno que lo compre. En la clínica política no se entrega azúcar, se promueve el ejercicio, las caminatas y otras actividades de tipo lúdico. Con eso creo que contribuimos a un bienestar de los trabajadores y que puede transmitirse a los usuarios cuando prestan servicios. Y el otro enfoque, nosotros éramos una IPS de hospitalaria, directamente hospitalaria, quirúrgica y hospitalaria y nos transformamos también hacia la parte ambulatoria y a prestar todos los programas que llaman PIM, promoción y mantenimiento de la salud. Tenemos nuestra sede ya en la 58 y en la sede Girón con programas de promoción y mantenimiento de la salud, precisamente para ese enfoque preventivo. Vanguardia, un siglo de periodismo ahora en tus oídos. Descubre nuestro podcast y conecta con las mejores historias. En ambos ejemplos que me das, yo veo que todo empieza por dentro, todo empieza, digamos, dentro de la empresa o dentro de la persona, en temas de prevenir. Sí, o sea, eso para mí es cultural. Entonces debemos los colaboradores tener como esa cultura de mantenernos en el mejor estado físico. Yo camino, por ejemplo, seis kilómetros y medio diarios, se lo digo a los trabajadores, a los colaboradores todos los días. Les manifiesto mi forma de comer en una forma adecuada para transmitirles precisamente a ellos. En la medida que ellos se vayan metiendo en esa cultura de bienestar, yo creo que pueden transmitirla también. Claro. Sigamos hablando de caminar. Has caminado Barichara, hoy Vasocorro, ahora estás caminando Bucaramanga hace ya casi 10 años, ¿cierto? ¿Qué es lo que más te enamora de todo este Santander? No, pues Santander yo creo que le enamora a uno todo. Todos los pueblos realmente tienen su encanto. De hecho, es difícil conocerlos a todos. Lástima que, de hecho, compré un carro como para ir a todos los municipios. No me ha sido fácil por la distancia que hay que hacer. No puede uno realmente en un fin de semana de sábado o domingo moverse. Pueblos muy lindos que no he podido ir. Desafortunadamente, por las distancias que quisiera conocer algún día, si Dios me da licencia, ese es mi proyecto, irme en mi carrito sin problemas, a conocer uno a uno, porque cada uno tiene su encanto. Los he tratado de conocer, pero no ha sido difícil. ¿Y con qué te quedas de las personas, de las empresas, de todo este actuar, de todo lo que vivimos en toda esta zona? No, yo creo que lo mejor que tiene Santander, a pesar de, de pronto, nuestra supuesta rudeza, es la amabilidad. A la larga somos muy cordiales, atendemos a la gente bien, un poquito el tono alto, pero cuando la gente empieza a conocernos, o haya un poquito de interacción, se dan cuenta que no es así, que somos muy amables, que tratamos de dar todo lo de nosotros, tratar de que la gente reciba un buen servicio. Y a la larga creo que ese es el objetivo y sí lo toman de esa forma. Vanguardia Podcast. Bueno, Clínica Urgencias Bucaramanga está entre las primeras 50 empresas que más venden en Santander en 2023. Y yo quisiera preguntarte cómo se logra esto en un sector tan complejo. Bueno, esto se logra precisamente con, bueno, con unos socios, unos socios que le quieren apostar a ir transformando la empresa. Llevamos 10 años en esa transformación. En principio las utilidades no se repartían, se reinvertían el 100%. Solo llevamos 3 años distribuyendo utilidades, pero solo la mitad, porque el objetivo de los socios pues es seguir invirtiendo y transformando la clínica para realmente estar preparada para una atención excelente a los usuarios. Entonces creo que ha sido un proceso de transformación con un enfoque hacia una prestación de servicios de la mejor, con altos estándares de calidad. La idea es lograr acreditarnos el año entrante. Llevamos 5 años trabajándole con ese enfoque, aunque ya llevábamos unos años anteriores montando todos los esquemas, las guías, los procesos hacia ese enfoque, pero realmente empezamos hace 4 años. ¿Y cómo se proyecta, digamos, a 2035? ¿Cómo se proyecta la clínica? Bueno, la clínica tiene, de hecho ya lo venimos haciendo, estamos aumentando nuestros servicios habilitados. El año pasado habilitamos todo lo que fue oncología, cirugía oncológica, especialmente en todas las especialidades. El enfoque ahora este año es lo que es quimioterapia. Se compró y se hizo toda la sede de la 58, una sede divina para la parte ambulatoria. Y la idea, pues a un futuro, y si Dios nos lo permite, es crecer ahí dentro de la sede de la 58. Un proyecto interesante que si Dios nos da licencia, algún día lo podremos llevar a cabo. Ahora, hablando de ti, de cómo te defines, pues a mí me gustaría saber, ¿qué crees que es lo más meritorio que has hecho en este desarrollo profesional que has tenido? Hay muchas cosas. En la parte asistencial, es muy gratificante que a uno, después de 30 años, lo busque uno a alguien en la calle y le déle a uno las gracias, porque en ese momento de pronto no lo pudieron dar a uno. Por una atención, por una sutura bien hecha, por un tiempo que se le dedicó a un paciente a hacer un trabajo, como debía hacerse, se le acercan a uno a darle esas gracias. O a decirle que, doctor, este es su hijo, yo como así, no es que usted me atendió, mire como ya está una señorita o ya tuvo otro niño. Entonces, eso es muy gratificante en la parte asistencial. De hecho, eso era lo que yo le decía a mis hijas, ellas son también médicas, y esa era la parte que yo les trataba de decir a ellas. Y en la parte administrativa, creo que ha sido lograr que muchos, o la mayoría de los colaboradores en todas las otras empresas y en esta, se desarrollen. Yo creo que para mí eso es muy importante. De hecho, hay mucho médico que vienen a trabajar a la clínica. En su momento trabajaban en el hospital del socorro, por ejemplo. Ya llegaban especialistas. Me buscan, porque yo soy el gerente, y cuando estaban ahí, de pronto se les dio la oportunidad de médicos generales. Se capacitaron también por la clínica. En la parte administrativa se van superando, se van superando, van estudiando. O sea, esa política de la clínica también, que el personal de oficio generales, si quiere estudiar, estudie. Que el personal de auxiliar de enfermería, si quiere estudiar, estudie. Se profesionalicen. Los auxiliares contables se vuelvan contadores, se vuelvan profesionales. En la medida que van ascendiendo de su capacidad económica, también van mejorando en la parte de remuneración. Y los que ya definitivamente, pues, por sus estudios, pueden ir a otro lado, se van. Para nosotros y para mí es muy gratificante verlos en otras áreas, en otros campos, cumpliendo su desarrollo profesional y personal. Entonces, es un lugar donde se permite crecer. Sí, bastante. Es una política, realmente, de la empresa. Darles los horarios especiales, si necesitan un viernes, un sábado. Se les cambia, si el médico necesita hacer algo, se les permite. Si necesitan ir a presentarse a la universidad, necesitan una semana, se les da para que viajen y presenten sus exámenes. Eso es como política de todos. Y lo vienen haciendo y casi todo el mundo lo ha hecho. Bueno, Fernando, ahora hablando un poco de innovación, de sostenibilidad, yo quisiera saber cómo funcionan estas dos cosas en esos procesos que lideras en la clínica de urgencias de Bucaramanga. Bueno, nosotros, como una IPS del sector salud, es fundamental proteger el medio ambiente y promover lo que decíamos, el bienestar de nuestros pacientes, de los familiares y de la sociedad. Entonces, el enfoque sí lo estamos dando, sobre todo en los últimos años, hemos tratado de tocar este tema y desarrollar este tema que es importante, consideramos muy importante. Bueno, hay muchos temas que está haciendo la clínica. Sobre todo, pongamos la eficiencia energética, buscando una eficiencia energética, con reducción del consumo de recursos, como el cambio de luminarias. Ya se cambiaron todas las luminarias a LED, de bajo consumo, el uso de sensores de movimiento, la utilización de equipos que cumplan los estándares de eficiencia energética. Todo ese proceso ya se implementó realmente en el 100%. Estamos en este momento, ya tenemos las empresas, estamos revisando cuál es la mejor para lo de las fuentes de energías renovables con paneles solares. La idea mínimo, ya está el estudio, más o menos un 20% podemos generar nosotros con paneles solares de la energía que requiere la clínica. Un tema interesantísimo que se está haciendo también es lo de las tecnologías sostenibles del manejo de elementos de un solo uso. Es decir, lo que son patos, pisingos y riñoneras que se usaban metálicas, pero que toca, es incómodo para el personal de enfermería, sobre todo estar lavando esos utensilios, eso también lleva al agua, al jabón, con eso también es... Muchos residuos. Muchos residuos contaminantes también y también para el personal de enfermería no es lo ideal. Se está tratando ya que sean desechables, eso ya es una máquina que hace todo el proceso y se eliminan y no hay contaminación. Con eso también es un paso que estamos dando hacia la sostenibilidad. También hay unos programas que están vinculados a la clínica, es Pon Tu Huella, que es el uso del no uso de plásticos. Entonces, por ejemplo, a la clínica no se permite el ingreso de plásticos. Eso lo he escuchado mucho y creo que está funcionando bastante. Sí, bastante y ahí es donde viene la cultura. Entonces, por ejemplo, los empleados saben que no pueden llevar la comida o llegan los mensajeros con comidas y los empleados saben que deben comprar la comida donde se lo manden, donde no sea de icopor o plástico. Entonces, ahí viene como también, oiga, en la clínica no dejan entrar plásticos o icopor, ¿qué vamos a hacer? A ellos también les toca transformarse para poder vender ahí en la clínica. Pero, ¿plásticos desechables? Porque si yo llego con mi coquita del almuerzo. Desechable, pero de un solo uso no. Y el icopor está totalmente prohibido entrar a la clínica. Eso, pues, es la idea social, es utilizar a los empleados, a los colaboradores y a su vez ellos también que vayan copiando las otras cosas. Hay un programa que se llama Reciclut, o sea, Reciclar Clínica Bucaramanga, donde nosotros hacemos un reciclaje. El año pasado hicimos ese programa y recogimos 4.231 kilos de reciclaje. Cada área fue un concurso donde se premiaba el área donde más recogiera material reciclable. Eso también para que lo transmitan a sus hogares en el sitio de trabajo y todo eso. Y la clínica también empezó ya el programa de Empresas Verdes específicamente con el tema de economía circular. Es decir, todo lo que es desechos como textiles, por ejemplo, las dotaciones viejas, sábanas, lonas, que ya no se usan, se entregan y ellos los convierten en traperos. O también lo que son dotaciones, sobre todo las botas, de esos de plástico, caucho, y hay un material que ellos los convierten en otro material. Entonces, todo lo que es dotaciones, textiles, se entregan a unas empresas para que ellos recirculen ese material. Entonces, eso me parece que es muy, muy importante. El otro es el programa de la CDMB, que es el del postconsumo, donde todos los empleados de la clínica llevan y lo que se produce en la clínica, que es baterías, pilas, y todo eso se entregan a esa entidad para que ella nos los recoja y haga buen uso de eso. Hay otro programa con Sanar, una empresa Sanar, que es la recolección de las tapas. De lo que a veces uno en varias empresas recoge las tapas de plástico para programas de cáncer de niños. La clínica también está vinculada en esa obra. Además de hacer reciclaje, se contribuye a una causa social. Es completamente circular todo lo que me hablas. Y en la parte de ese compromiso de la institución con los colaboradores y con las comunidades, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo llevan ustedes? No, yo creo que la función, creo que una empresa, pues ya para mí con más de 800 personas, que a su vez su familia, se tratan de incorporar a eso, es precisamente esa cultura hacia la sostenibilidad. Que ellos vayan aprendiendo también, los hijos y los familiares, vayan aprendiendo de cómo lo vienen haciendo sus familiares, y se vaya haciendo esa potencialización de esas prácticas de buen manejo de desechos, de reciclajes y todo. Por ahí dicen, a veces todo comienza en casa, pero la empresa también es nuestra casa. Por ahí también empiezan. Claro, con el ejemplo. Claro que sí. ¿Y cuántas familias dependen de que la clínica de urgencias Bucaramanga, pues siga funcionando por la sostenibilidad y tenga, digamos, esa en pie, esa salud de todos también? Sí, nosotros ya somos 610 empleados directos, son 150 empleados indirectos y todos los otros familias que hacen parte de todo ese programa de todo. O sea, cuando uno compra, cuando uno vende, ya son más o menos unas 800 familias que dependemos realmente de la clínica, ¿no? Y hablando de desafíos, ¿cuáles crees que son esos desafíos que enfrenta la clínica en materia de sostenibilidad a futuro? Hay dos desafíos para mí. Uno es mantenernos. No ha sido fácil en este sector. Ya llevamos cinco retos que son EPS que se han liquidado y siempre las que se han liquidado son nuestro mayor proveedor, más o menos un 50%. Una vez tuvimos un 60% de nuestras ventas y de un día para otro se van. La idea siempre ha sido tratar de conservar el personal de la clínica que no se afecte. Entonces empezamos ahí a entre todos, porque eso, como se lo digo yo a los trabajadores, si entre todos nos ponemos a hacerlo, le damos la vuelta a esa dificultad y ya llevamos cinco. En este momento estamos pasando por la última. No creo que sea la última, pero bueno. Pero en este momento, a pesar de eso, está completamente llena la clínica. hemos logrado, creo que el desafío ese era que los usuarios se fidelicen a la clínica y la tengan como una empresa que les brinda unos servicios de buena calidad. Muchos no han querido obedecer a su EPS, de retirarse, de ir a otra y muchos aprovechan también la oportunidad para cuando migran unos, ellos acceder a la clínica de Horense Bucaramanga. En este momento estamos en ese proceso nuevamente. Eso es lo que le hemos vuelto a decir a nuestros colaboradores. Sigamos en nuestro proceso de atención con calidad, con humanización y creo que eso lo reflejamos en que la clínica esté completamente llena. Es un desafío. El otro desafío es la reforma. Creo que también venimos preparándonos para lo que sea. Si lo que decía, si el enfoque es atención primaria, nosotros ya hemos abierto dos sedes importantes para atención primaria. Entonces ahí vamos. Si pasamos a que haya de pronto problemas en las EPS, los particulares quieran acceder a servicios de óptima calidad y los podemos prestar. Para eso hemos llevado un proceso de infraestructura, cambio en la infraestructura, mejoramiento, que como pocas empresas incluye simoresistencia. Ya llevamos un 90% de simoresistencia. Es un proyecto costoso, pero creo que todas las intervenciones que hemos hecho en la clínica primero va por simoresistencia. Cuando cerramos las urgencias, las cerramos porque nos tocaba empezar desde la base que estaba en el primer piso para continuar hacia el quinto piso y nos tocó suspender un año urgencias, pero precisamente porque necesitamos desarrollar el proceso de simoresistencia desde ahí, desde el primer piso. Una pausa para mejorar. Claro, sí. De hecho, se transformó, lo pensábamos como mejorar un poquito, mejorar las instalaciones y lo que terminamos fue tomando la decisión de transformar todo el servicio de urgencias y quedó completamente nuevo. Una nueva versión, entonces. Exactamente, una versión muy mejorada. Sí. Ahora, cuénteme, para finalizar, esos reconocimientos, esas certificaciones, ¿qué hay destacable y qué crees que hace falta? Como reconocimientos por el gremio de FENALCO, la clínica ha sido postulada ya en varias oportunidades a toda una vida el desarrollo empresarial, ya hay otra categoría que la santanderenidad, pero creo que el mayor reconocimiento, como lo decía antes, era la fidelidad de los usuarios. Creo que para uno como gerente de una empresa es lo más importante, ese agradecimiento de los usuarios y creo que le estamos en este momento desde hace dos años apostando a fidelizar un poco más a los empleados y sobre todo ayudándoles a lo que fue todos los auxiliares con rangos de salario por debajo o iguales a dos salarios mínimos, se les ha incrementado ya casi un 58% en estos últimos dos años, tratando de que, como lo decía antes, estén en las mejores condiciones, que su problema no sea el día a día cómo voy a comer, cómo voy a mandar al niño al colegio, sino que tengan un poquito más tranquilidad en la parte económica, estén más equilibrados, más tranquilos y eso a la larga lo lleven a la clínica en una mejor atención a los usuarios, entonces creo que en eso es que le apostamos, los reconocimientos también, mi Dios, creo que ha bendecido la empresa y los trabajadores y los usuarios y creo que eso es lo más importante. Para todos quienes nos escuchan, empresarios, emprendedores, personas de a pie, ¿por qué pensar en sostenibilidad y en hacer empresa en Colombia? Denles un consejo. Bueno, creo que nosotros estamos disfrutando de una naturaleza que todavía la podemos disfrutar, pero creo que las próximas generaciones deberían tener derecho a hacerlo y ahí es donde nosotros tenemos que buscar eso, sostenibilidad del medio ambiente, de todo, para que ellos logren poder disfrutar lo que nosotros tenemos. De hecho, Santander, como lo veníamos diciendo, muy lindo, sobre todo en la parte de pueblos, por su naturaleza. Entonces, hacia eso le debemos apostar. Yo estoy como conectado permanentemente a la naturaleza, me gusta eso, me parece que es una forma muy barata y chévere de desconectarse con el trabajo, con el estrés y conectarse con la naturaleza, buscando ese equilibrio y creo que a eso le debemos apostar todos, a buscar ese equilibrio. Y de la sostenibilidad de la empresa, pues necesitamos que los usuarios tengan una buena opción en el área metropolitana y en Bucaramanga específicamente, donde puedan contar con una IPS que les pueda brindar unos excelentes servicios y para nosotros mismos y nuestros familiares y conocidos. Entonces, creo que entre todos volver a ser un equipo y continuar siendo un equipo que garantice una empresa para largo rato y que beneficie a todos. Un gusto haberte tenido en el podcast 100% Empresarial Fernando. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer estar acá. Muchas gracias. Muy amables. 100% Empresarial 100% Empresarial 100% Empresarial 100% Empresarial 100% Empresarial